Estamos viendo que ya es la tercera semana donde, debido al conflicto por no tener cerrada la paritaria salarial, las universidades públicas están de paro. Es un tema que realmente debe resolverse para que los docentes puedan continuar con su actividad. Y puntualmente, desde la universidad se plantearon la ejecución presupuestaria de dos conceptos que están contenidos en la ley de presupuesto con financiamiento y que no se están ejecutando. Uno hace referencia concretamente a obras, en este caso la puesta a valor de la Facultad de Ciencias Económicas aquí en la ciudad de Paraná y la otra es la construcción de un nuevo edificio en Concordia. Pero lo que también aflige es la no habilitación del financiamiento para las tecnicaturas que la universidad tenía planificada desarrollar en distintos municipios de nuestra provincia. Estas tecnicaturas son muy importantes porque acercan muchísimo la universidad a la demanda, concretamente con la necesidad que plantea justamente la gente que vive en el lugar. Pero lo grave de esto es que al haber estado presupuestado, esto viene en un proceso de ejecución. Por lo tanto, la universidad se encuentra con un problema doble, que no se habilite el presupuesto y que esté en plan de ejecución dichas tecnicaturas. Por supuesto, nosotros ya nos hemos manifestado en ese sentido y el gobernador ha sido muy claro que va a gestionar las reuniones ante el Ministerio del Interior y ante el Ministerio de Educación para buscar un punto de convergencia y lo que está incluido en la ley de presupuesto del año 2018 se pueda viabilizar y obviamente también se contemple esta situación en el presupuesto 2019. Para nosotros como Universidad Nacional de Entre Ríos ha sido realmente una reunión muy satisfactoria. Nos encontramos atravesando una situación compleja, en primer lugar por el no cierre de la paritaria docente fundamentalmente, que ha hecho que en este segundo semestre del año la actividad académica de la universidad se encuentre prácticamente paralizada. Esto además se suma a otras preocupaciones que tienen que ver con las posibilidades de seguir, digamos, programas que la universidad tenía pensado para este 2018 y 2019, obviamente, y que tienen que ver con la expansión de la universidad hacia el interior de la provincia, dando respuesta a demandas puntuales de municipios de nuestra provincia. Creemos que a través de gestiones que pueda llegar a ser tanto el gobierno como los legisladores entrerrianos, poder revertir este estado de situación y que realmente podamos cumplir con las expectativas de nuestros municipios entrerrianos, de nuestras localidades, y que se relacionan muy estrechamente con necesidades de esos sectores. Gracias. 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 Gracias.